Despacito, mami, yo sé que te va a gustar, despacito, mami, yo sé que te va a encantar, mueve, dale, mami, despacito, mami, yo sé que te va a gustar, mueve, dale, mami, sabrosito, vamos a bailar. Es la cosa, es la cosa, es la cosa, vamos, vamos, vamos a bailar.